En tu nombre echaré las redes. Es el lema que elegí para que me acompañe estos años. En tu nombre echaré las redes. Experimento en el corazón alegría y asombro por ser nuevamente llamado por Dios a servir en la Iglesia. Jesús sale nuevamente a mi encuentro y me invita a subir a una nueva barca que deje la orilla conocida y a navegar mar adentro para echar las redes en su nombre. Hoy es un día para dar gracias y alabar a Dios. Gracias a Dios por la vida y el llamado a ser su discípulo misionero. Gracias al Papa Francisco por la elección y el trato fraterno. Gracias a nuestro arzobispo Jorge Ignacio por la confianza y la cercanía que nos mostró desde el primer día. Gracias a mi familia, hermanos, tíos, primos, sobrinos, que siempre me han acompañado de manera incondicional y que hoy han venido muchos desde Corrientes, desde el Tarahüí para estar aquí. Gracias a mamá y a papá que ya desde el cielo, que están en el cielo por tanto amor hogareño donde aprendí lo que soy. Gracias a los sacerdotes, obispos, seminaristas, que me han fomentado la vocación acompañado y sostenido. Gracias a las religiosas y religiosos por su testimonio de vida consagrada que fecundan a la Iglesia. Gracias a los amigos, catequistas, animadores, dirigentes, directivos, personal docente y no docente de nuestros colegios parroquiales, a los misioneros, a los jóvenes y a los niños de manera especial que han formado mi corazón de buen pastor en cada comunidad y en cada misión que he colaborado. Como nos decía el Papa Francisco en cada visita al seminario y en cada ordenación pido recordar de dónde fui llamado y a dónde soy enviado. Eso brinda identidad y pertenencia. Elegidos desde el rebaño, desde el pueblo de Dios para servir al pueblo de Dios de manera tierna y cercana. Quiero seguir trabajando, echando las redes en el nombre del Señor, hacer equipo, salir a anunciar de manera creativa y alegre, paciente y respetuosa, contagiar la pasión por la misión, ser audaces para mostrar la misericordia de Dios, saber escuchar y acompañar, hacer lugar para todos, como dice el Papa Francisco, hacer lugar para todos y que cada uno se sienta como en su casa con su propio carisma. Tener la apertura mental para generar espacios de encuentro, capacidad de diálogo con la cultura y con lo diverso. Seguir aprendiendo a evangelizar desde las redes sociales y el mundo digital. Cito al Padre Julián Zini, sacerdote, poeta y músico correntino. En la vida para salvarse hay que juntarse y arremangarse. Vamos, y amigo, pido a Dios que en este nuevo servicio que se me confía sepa hacer casa, hacer hogar, reunirnos, arremangarnos y celebrar al Dios de la vida. Que la Madre de la Misericordia nos cura bajo su manto. Gracias. 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 Gracias.